CULTURA Los platillos que se preparan para recibir a los integrantes de las camadas son tan diversos y ricos como lo es la cocina tlaxcalteca. Salvador Mondragón Ortega, chef de Tizatlán, orgullosamente continúa comentando para Sistema de Noticias. Tenemos el pan labrado y tenemos el muégano, el muégano que es tradicional en las fiestas carnavalescas. Y también como plato fuerte, en este carnaval podrán ver lo que es el pollo tocatlán, que es elaborado con tomate, con chile, con cebolla y con hierbas de la región. Al igual que los muéganos, las pepitorias son dulces típicos de esta temporada. Salvador comparte la receta y su preparación. Temporada de carnaval, ¿qué les parece si preparamos unas pepitorias? Aquí tenemos los ingredientes principales, que es obleas. Estas las podemos encontrar en el mercado. La pepita, que ya como vieron ya la tenemos también tostada. Y aquí tenemos miel de piloncillo, que la hervimos con una rajita de canela. Para hacer la pepitoria tan tradicional de este carnaval, vamos a agregar pepita y miel. Así, suavecito, de manera que vayamos mezclando. Y ya tenemos aquí una mezcla de pepita con miel de piloncillo y un poco de canela. Aquí lo que tenemos es que ya tenemos las obleas partidas a la mitad. ¿Con qué objetivo las partimos aquí a la mitad? Es para darles la forma en las que las conocemos. Y vamos a poner las pepitas, que vaya generosamente bien nuestra oblea llena de pepita. Vamos a tapar. Ya tenemos una pepitoria. Salvador Ortega, apasionado de nuestra gastronomía, sigue las enseñanzas de su señora madre. Pues me interesé porque básicamente mi madre fue la que me enseñó a cocinar los muéganos, a cocinar los dulces tradicionales de carnaval. Y a partir de ahí me nace el gusto por la cocina, el amor por mi estado. Y hoy es un orgullo poder ser representante de esta gastronomía aquí en Tizatlán. Los invitamos a que puedan degustar los platillos, a que vengan al carnaval, que es cultura, arte y tradición. Como lo ven, vienen generaciones, cuatro o cinco generaciones, que tenemos a los abuelitos, que tenemos a los papás, a los hijos, y ahora estos pequeñitos que vienen conociendo lo que es nuestra cultura y nuestra tradición. Las camadas de Tizatlán invitan al público en general, asistan del 19 al 21 del mes en curso y disfruten de los desfiles, participaciones de camadas, bailes y remate, además de su riqueza artesanal y gastronómica. ¡Suscríbete al canal!